¿Quién no ha tenido la oportunidad o necesidad de acudir a los puestos de comida callejera o a los locales de comida rápida en el país? Yo creo que prácticamente todos hemos probado tacos, hamburguesas, pizzas o alimentos del estilo en la calle. Es casi inevitable. Y aceptémoslo, casi siempre es algo bastante placentero. Pero no todo es positivo, ya que como siempre existen dos caras de la moneda. En este iceberg de 8 niveles nos adentraremos en los rumores, mitos o noticias más crípticas alrededor de la comida rápida en México. Así que quédate para conocerlos todos. Ingredientes KFC Usuarios en Twitter y Facebook han reportado que, de unos meses para acá, la comida de KFC sabe y se siente diferente. Algunos de ellos han detallado su experiencia. Se comenta que el pollo no tiene sabor a pollo auténtico. Simplemente sabe a aceite y que se siente como una consistencia entre aguada y crudo. Además de tener gusanos recorriéndole por ahí. Tomemos por ejemplo el tuit compartido por Alex Montiel. Denunciando que en la sucursal de Chedra Guiajusco se encontró con una hamburguesa un tanto peculiar. Asimilándose bastante a lo comentado por otros usuarios. Una carne que dista a la que conocemos como de pollo o cualquier otra parecida. Lo único que parece es carne pero con una imagen peculiar. Te dejo la foto y júzgalo tú mismo o tú misma. Otro usuario de Facebook compartió una imagen donde se le ve al pollo aún con las plumas ya cocinadas. A algunos les dio alivio la imagen ya que por lo menos es una prueba de que usan pollo real. Sin embargo, imagina qué cantidad de cosas pueden dejar pasar en la cocina si un error de ese calibre sucedió. Bueno, los mismos trabajadores de la cocina han opinado y comentan lo siguiente. En KFC sí hay piezas de pollo color verde. Algunos dicen que estas son parte de aquellas que van con jalapeño. También confirma que el puré está hecho de harina, así como el gravy, la parte de café del puré. Como dato extra, una trabajadora comparte un tip importante. Si acudes recurrentemente a este sitio, en la parte de abajo de los empaques de la ensalada y el puré, se muestra la hora en la que el puré se descarta y ya no puede ser vendido. Información que sin duda puede prevenir más de un accidente. Comida escupida. Todos hemos escuchado rumores acerca de que en los restaurantes, taquerías, puestos de comida o cualquier lugar donde te sirvan comida, en caso de tratar mal al personal, este puede responder tratando de una forma especial tus alimentos, desde escupirle directamente hasta dejar en ellos otro tipo de fluido. Sin embargo, este puesto nos trae a la más común, escupitajos en tus alimentos. No encontré mucho material sobre este tipo de platillos específicamente denunciados, pero en todos los sitios que visité se habla de que es cierto. Sin embargo, no tan común, ya que depende básicamente de la ética de cada persona. Aunque es cierto que a veces podemos empatizar con el personal cuando son tratados como basura, ¿no? Lo que se han confesado muchos trabajadores del área de comida es que lo más común suele ser que no se laven las manos luego de ir al baño, no darle importancia a los pelos que le pueden caer a los platillos, y también, en caso de tirar accidentalmente algún alimento, recogerlo y aún así entregarlo. Pero, nuevamente, todos reiteran que depende de la ética de cada persona. Encontré este curioso tuit de un trabajador de un restaurante que ya no existe, que decía lo siguiente, ¿Ya vieron nosotros los nobles? Pues apliqué eso de cuando un cliente se pone checho, Rao, el gargajo. Carne de McDonald's. Seguro has escuchado la típica leyenda de que los ingredientes utilizados en las hamburguesas y productos de McDonald's son de dudosa procedencia e incluso tóxicos. Pero, ¿concretamente qué es lo que se dice? Se comenta reiteradas veces que la carne utilizada para las hamburguesas de esta cadena no es de carne de res, como se quiere hacer creer, sino que más bien se usan restos de vísceras de aves y otros variados animales. En ocasiones, esta carne es desperdicio de alimento que tenía como propósito alimentar a otros animales, asegurando así un bajo costo en la pieza clave de este restaurante, además de contener químicos sumamente nocivos para la salud, como es el hidróxido de amoníaco. Utilizado para eliminar las bacterias de esta carne de dudosa higiene. De hecho, estos comentarios han sido tan polémicos que el chef británico Jaime Oliver demandó a la cadena por el uso desmedido de químicos en sus hamburguesas, los cuales son perjudiciales para la salud e incluso ganó la demanda. Pero, ¿es esto cierto? La realidad es que no. Lo que podemos desmentir muy fácilmente es que Jaime Oliver, el chef británico que supuestamente había ganado un juicio en contra de McDonald's después de demostrar que su carne contenía hidróxido de amoníaco, no salió victorioso de ningún juicio ya que no hay registro de demandas del chef hacia la cadena. Lo que sí pasó es que la compañía retiró hace 10 años un derivado cárnico que utilizaba en sus productos tras críticas de Oliver. Pero ya conocen internet, literalmente aquí existe la capacidad de hacer eso una bola de nieve gigante en horas. Con lo que para empezar, eso es completamente falso. Y en cuanto a la calidad de los ingredientes, en resumen, obviamente las declaraciones oficiales de McDonald's siempre es argumentar que se trabaja con la carne de mejor calidad. Y si bien en otros países hay reportajes completos acerca de la calidad de la misma, en nuestro país lo máximo que se encuentra por ahí es el origen de la carne. Básicamente, la producción le es otorgada a una compañía llamada American Beef, ubicada en Chihuahua, y esta cuenta con diferentes certificaciones nacionales y extranjeras. Así que, aunque claro, una hamburguesa de McDonald's nunca va a tener la sensación de calidad y sabor de una clásica hamburguesa al carbón de los puestos callejeros, hasta el momento no hay nada tangible de qué preocuparnos. Objetos crípticos en los platillos Otro famosísimo rumor que todos hemos escuchado es que al amigo de un amigo o al conocido de un familiar le apareció cierta o tal cosa en sus alimentos. En nuestro país, esto ha sido lo más críptico. Se dice que existió un caso de un pastel de cumpleaños repleto de navajas de afeitar. La cumpleañera estaba a punto de dar la clásica mordida al pastel, cuando de pronto la madre de esta tiene un mal presentimiento y evita la mordida, para darse cuenta que al partir el pastel estaba repleto de estas sorpresas. Cuenta la leyenda que intentaron contactar al perfil de Facebook que les vendió el mismo, sin embargo, no lograron nada ya que dejó de existir. Otro caso similar en torno a los pasteles de cumpleaños es que un usuario de Facebook comentó que al momento de darle la mordida al pastel, un chocolate rozó fuertemente su ojo, al grado de dañarlo tanto que años después sigue viendo borroso con el ojo en cuestión. Nunca supo exactamente qué parte del chocolate fue el responsable. Otra chica comenta que en una cafetería local pero popular ordenó un panini, y todo normal con eso, hasta que destapó la salsa y la virtió en su bocadillo. La salsa contenía varios restos de vidrio molido. En una carmesa escolar, un grupo de amigos encargados de vender postres a sus compañeros se percataron de que el chantilly con el que adornaban los alimentos estaba infestado de alfileres. Nunca se enteraron si fue una broma de mal gusto o fue intencionado. Una vez más, algo relacionado KFC. Un hombre comenta que le salió una grapa en un puré de papa de KFC. Otro usuario de Facebook relata cómo se encontró un grillo gigantesco en el arroz que se sirvió en un restaurante chino tipo buffet. Al poco tiempo se enteró que cerraron el local. Para terminar, lo más turbio que encontré fue un dedo en una hamburguesa. Este caso no sucedió en México, sucedió en Bolivia, pero todo está completamente registrado en internet y en la televisión. Una mujer acudió a un local de hamburguesas llamado Hot Burger, ordenó una hamburguesa llamada Magnífica, y vaya magnífica sorpresa se encontró al morderla, ya que tuvo la sensación de algo bastante duro y extraño. Era nada más y nada menos que el dedo muerdo de uno de los trabajadores. Lamentablemente, un empleado perdió el mismo mientras trabajaba, y de alguna forma terminó ahí. Las autoridades del país se dispusieron a investigar el caso, ya que a priori el restaurante no le dio ninguna solución a la mujer que encontró el dedo. Tacos de caballo Un tema algo recurrente en este iceberg es el verdadero origen de la carne de los tacos callejeros. Así que para comenzar a dudar de esta, analizaremos uno de los menos crípticos a mi parecer, la cual es que en muchas taquerías el ingrediente principal es la carne de caballo, pero sin realmente publicitarlo de tal forma. Así es, muy probablemente ya hayas saboreado la carne de caballo sin darte cuenta. ¿Qué tan real es esto? Bueno, un estudio de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la UNAM en 2017 reveló que el 10% de la carne analizada provenía del caballo, y era vendida como carne de res o bistec. Estos investigadores analizaron la carne de diferentes establecimientos ubicados en la Ciudad de México, Pachuca, Aguascalientes y Chihuahua. Del porcentaje anterior se confirmó que el 40% de este es comercializado en carneserías, 25% en supermercados y que el resto, es decir el 35%, en puestos de comida en donde se sirven platillos como burritos, tacos y entre otros. Si bien este dato per se parece no ser tan alarmante, lo alarmante viene en cuanto más investigaron los compitas de la UNAM, ya que de las muestras que resultaron ser carne de caballo, se realizó otro estudio en el laboratorio Noxgen en México para identificar si contenían clenbuterol, dando como positivo el 75% de ellas, y además, por si no lo sabías, el ingerir una buena cantidad de clenbuterol puede tener como consecuencia directa la intoxicación, la cual puede terminar muy pero que muy mal. Es por eso que a día de hoy es ilegal hacer uso del mismo en ganado. Nivel 2 Tamalera Caníbal María Trinidad Ramírez Poblano es el nombre de la protagonista de este puesto, así es. Una señora que se dedicaba a vender tamales, pero no los típicos, estos venían con una peculiaridad, eran de inhumana. Pero adentrémonos bien a esta crítica historia mexicana. En la madrugada del 17 de julio de 1971, un peluquero de nombre Pablo Díaz llegó a su hogar para posteriormente golpear varias veces, como de costumbre, a sus dos hijos, Mario y Guillermo. María Trinidad, harta de los constantes maltratos por parte de su marido y llena de coraje, una vez que el peluquero se fue a dormir, procedió a darle tres golpes en seco con un bate de béisbol. Después de dejar inconsciente pero con vida a su marido, decidió tomar una hacha y comenzar a deshembrar cada parte de su marido, empezando por las extremidades inferiores, para terminar con los brazos y después la cabeza. Todo esto, recuerda, mientras Pablo seguía con vida. Al finalizar los debidos cortes, María Trinidad cuenta que colocó los restos en un costal, sin embargo, eran tan grandes que no cabían todos por completo, con lo que solo dejó ahí el torso, piernas y brazos, mientras que la cabeza fue cenada y colocada en la típica olla de tamales de 20 litros. Finalmente Trinidad no sabía qué hacer con aquello, entonces decidió limpiar el hacha, esconder el bate bajo la cama de su hijo y ocultar el costal con el cuerpo y la olla con la cabeza debajo de su propia cama. Y no fue hasta que dos días después, el 19 de julio, la policía fue alertada sobre estos humanos despejados en un lote de la colonia Justo Sierra, en la Ciudad de México, que comenzó la búsqueda de los responsables. Se identificaron las huellas del cátaber, ya que Pablo Díaz contaba con antecedentes penales y sus datos ya estaban en el sistema, con lo cual los encargados de la investigación dieron fácilmente con la señora Trinidad, pero de acuerdo a las investigaciones, María no actuó sola, no pudo haber realizado todo lo que declaró ella sola, en tan poco tiempo. Los investigadores sospecharon fuertemente también del yerno de María y de su propio hijo, siendo cómplices tanto del crimen como de ocultarlo y tirarlo por la calle. María Trinidad siempre mantuvo su postura de que ella fue la única responsable y que lo hizo únicamente con el hacha que utilizaba habitualmente para cocinar sus 200 tamales, en promedio que vendía, y un bate de béisbol, nada más. Sin embargo, el departamento de investigación encontró signos de asfixia en el marido y también signos que se utilizó un cuchillo y una cegueta para continuar con el despistamiento. Y aquí hay que aclarar que el hijo que fue señalado como cómplice efectivamente pudo tener una cegueta a su alcance, ya que por mucho tiempo fue carnicero y en ese momento carpintero. Todo parece cuadrar con la investigación. Aún así, más allá de eso, no hubo pruebas certeras. Entonces, la única que llevó a cabo su proceso penal en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, y en Santa Marta, Catitla, fue María Trinidad Ramírez Poblano, mejor conocida como la tamalera Caníbal. Podríamos extendernos mucho más en esta historia, ya que tiene detalles y cosas sin resolver a profundidad, pero para el iceberg en concreto, esa es una de las historias, si deseas que profundicemos sobre la misma en un video, haznos saber en los comentarios. Como dato extra, Trinidad no fue la única mujer en ser nominada como la tamalera Caníbal. Existe también la historia de Anabel Gómez López, una mujer que utilizó los restos de una niña como carne protagonista de sus tamales. Esta historia es casi igual de compleja que la primera, entonces, también puedes ser dedicada a otro video, si te interesa. Tamales de perro Esta historia que también contiene tamales como el pues anterior, es menos extensa, pero igual de interesante. En una colonia de la Ciudad de México, un hombre vendía tamales, y cada que alguien llegaba a preguntar de qué tiene, él contestaba lo siguiente, mole verde, rajas, de dulce, ¡ah! y de perro. Obviamente, la gente lo tomaba broma, nunca se iban a imaginar que realmente fueran de perro, pero fue tan recurrente el suceso que la gente por seguir el juego ya pedía tamales de perro. Llegó un momento donde por alguna razón la policía tuvo que investigar y al llegar a su casa, efectivamente confirmaron que utilizaba perros como carne para sus tamales, pero se escudaba comentando que él siempre dijo la verdad. Sin embargo, de esta historia no encontré pruebas, por lo menos no recientes, pero lo que sí encontré es una curiosa investigación, llevada a cabo en el puerto de Veracruz en el año 2018. Las autoridades se dieron la tarea de investigar las ya acumuladas denuncias hacia un local de tamales donde presuntamente la carne era de perro. Esto se notaba porque tenían huesos como costillas de un tamaño muy peculiar que ni el cerdo ni la res tienen. Después de esta investigación, el regidor de Veracruz, Juan de la Cruz Sánchez, confirmó que sí se preparaba el alimento con carne del animal en cuestión. Ante la situación, las autoridades sanitarias cancelaron los permisos para la venta de alimentos permanentemente en el local señalado. La vainilla no es natural Todos hemos probado la vainilla, ese sabor dulce y sumamente agradable al olor y al sabor. Bueno, seguramente has pensado, como nosotros antes de este iceberg, que el sabor a vainilla de los helados, las bebidas y en general cualquier saborizante de vainilla viene en efecto de la vaina o chaucha de la vainilla. Sin embargo, desde el siglo pasado, esto no siempre es así y tiene un origen más bien grotesco. El sabor a vainilla también tiene su origen en el castoreo, un producto natural que se da a partir de una secreción de las glándulas anales de los castores, que es utilizada por dichos animales para aciclar su pelaje y hasta marcar territorio. Así es, el sabor a vainilla desde hace mucho tiempo se ha obtenido recolectando la secreción de los anos de los castores. Pero no te preocupes, realmente no es peligroso ya que no es la caca per se de los animales. Así que es reconocido como seguro según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, entidad que lo cataloga como un aditivo alimentario. Tacos de perro y gato Otro clásico del país, que si tacos de su aperro, que si este taquero agarra a los perros atropellados, etc. Siempre ha circulado la leyenda de que los taqueros se esmeran en entregar algo que no es lo que están ofreciendo, dando origen hacia la venta de carne de perro y de gato, sin que nadie lo sepa realmente. Pero, ¿qué hay al respecto en la vida real? En el año 2022, en abril específicamente, en la colonia Mariano Escobedo en Tulkitlán, Estado de México, dos hombres fueron detenidos por criar perros para después utilizar su carne en un negocio de tacos en la esquina principal de la estación de metro Tacuba. Vecinos denunciaron que había un olor bastante penetrante en la zona que se incrementaba con el calor, el cual salió de un domicilio ubicado en la calle Sostenes Rocha. Los detenidos fueron identificados como Julio César N y Jorge N, quienes fueron trasladados a la fiscalía de Cautitlán, Itzcali, donde enfrentan cargos por maltrato animal y salubridad. Además del aroma, las sospechas en torno a la venta de carne de perro para consumo humano se desataron por los pobladores señalaban que desde hace 10 años dos hombres entraban y salían del lugar vestidos con botas y mandil. Dentro de la vivienda había una gran cantidad de perros y los reportes de desaparición de canes en la zona habían aumentado. Es así como la fiscalía regional acudió al llamado vecinal y descubrieron que en la vivienda había casi 40 perros en condiciones de vida insalubres, así como huesos de perros y ácido mauriático. Con respecto a la segunda criatura del puesto, los mininos, en el año 2015 en la colonia 5 de mayo de Culiacán, Sinaloa, se hizo viral un puesto de tacos ya que se empezó a correr el rumor de que ahí la carne era de gato. Además de que ese mismo año un cadáver de gato fue encontrado colgado en un semáforo por el boulevard Ciudades Hermanas que decía lo siguiente Tacos el cuñado Yo vendo tacos de gato no de res Enyerbaste uno de mis hijos vende tacos de res no de gato, cabrón. Sin embargo, el dueño del local salió inmediatamente a desmentir el mensaje Es una broma de mal gusto que alguien me hizo no sé qué otra cosa pudo haber sido. Finalmente, algunos detalles para identificar la carne de perro son Si la carne es muy grasosa La carne de perro contiene mucha grasa que se libera al momento de ser cocinada Fuerte olor de la carne Suele tener un olor muy fuerte y penetrante comparada con la de res o de cerdo Textura pegajosa Si el alimento se pega muy fácil a la tortilla o a tu paladar es otro signo Consistencia muy dura al comer Al masticar percibes una dureza distinta a la común Taquería Los cuñados Es un poco irónico que el nombre de la taquería del puesto pasado han sido Taquería Los cuñados pues este puesto es sin duda el más ameno y sencillo de todo el iceberg ya que a lo que hace referencia el nombre de esta taquería es que prácticamente son tacos que puedes encontrar en cualquier lugar del país a cualquier hora y de una calidad bastante confiable Evidentemente no solo una franquicia ni mucho menos solo una curiosa casualidad de nuestro país ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.